El barrio de Tepito que nos acompaña, toda la banda del barrio de Tepito Esa cumbia se llama La Cumbia de la Raspadita El más sabroso Así empieza Miguel, aquí, en el Exmagnario La Cumbia de la Raspadita Vamos a bailar Venga, estamos sabrosos Unicidad Barrios Borrachitos Forever Unicidad Huaca Esto se llama La Cumbia de la Raspadita Discos Beto Allego Amarla Venga ese sabor Ajá Ese Balín Y el Abuelo Hoy Ya no se acompañan piernitas Batos Gasper de Peñacos de Azcala Rico Ese Pochito de los Zaragueles de la Carqueña Adicto San Miguelón El más sabroso Ese Conejo Dillos Plus Oye Todos los chamacos de la 17 Ya melota el box de Losby El Cumbia de la Raspadita Todos los chamacos de la 17 Desde la ciudad del Camote El más sabroso Ajá Venga solo para los tres chiflados La banda es Filocos Tiene la sensación Luis Anita En Toluca Dice Por sonido Son colombianos Skyzer Latino Hasta Guadalupe Acachi Cien por ciento Samurai El más sabroso Ajá Barramuco Tabell Llamero Mari Cabezón Frank y Bueno Enfis Percho Nueva estación de Jeta Blanco Y los Reyes Carpinteros Hoy El más sabroso Y ahí va el Master Marías Como dice Venga solo para todos los angelitos De Pocofaco Siempre con Emilio El más sabroso Ya Voy a la cumbia de la Raspadita Para Susan Y Dianney Para Chintia Schiller Santanita Chontempa Venga solo para el Chiquis Para la banda de Puebla Hoy presente canalitos Ortiz Siempre con el más sabroso El más sabroso Hoy Sonido vicepadrón del Samurai De corazón Juan Carlos Sintiuchis Para el Wichu Mix Llega a tus cegados Cumbiazo de corazón Cumbia Hasta la gente de Tlacua Toda esa Sionganeos Y la pequeña La pequeña ¿Cómo dice? El más sabroso Ajá Para Beto de Cholula Estrellas de la Salsa Esa noche vine a apurar a razón Apoyando de corazón Pequeños Fantasy Marco Isma Dari El Chuchín El Chorio El Dabo Y ahora es un mirelazo Miguel Martínez Es otro rollo ¿Cómo dice? Hoy ese ritmo para el hijo de Kiko De corazón con el bien El increíble Son liderados del barrio Floria princesita Luqui Manjatera Angelita Samurai Somos Samurai de corazón El increíble Sonido Samurai Para El Chori Para Pejota Santarita Chautenpan Dos excepciones El Club Cariñositos San Paulito S. Maruchas El Memo y el Primo Somos adictos a ti El increíble Sonido Samurai Dice a cuál y a cuál lugar Siempre te vamos a apoyar Canalitos Ortiz Con la sensación Sonrisas De Sacampay El increíble Sonido Samurai Para Luisito Viloria Luisito Viloria Venga 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 los amores El increíble Sonido Samurai Cumbia La Cumbia De La Raspadita Para El Capone De Apatlaco Apoyando al Más Sabroso El Más Sabroso Asamico Padre Chavo Banda Sespa Sani Reina de Sionaca Siempre adictos El Más Arroyo Para El Gato De Los Malditos Bars Levas El Salvador Banda y Bandita Sabrosa Tuluquita Sensación Traviesa Y Banda y Luis Sensación Traviesa Para Los Tres Chiflados El Cibopum Para La Banda De Coyotepec Rico Llega la gente De Ixtlahuaca Todos los borros Que locos El Chos Siempre con el Miguelón El Más Sabroso Ajá Llega la gente De Ixtlahuaca De la Estación Luminitos Los Conquistadores El Scrappy Y Huicho El Milo El Niño Azteca Alice Chuchín Cácero Los Capaltaro Suave El Más Sabroso Paribari Tripulgosos Plus Zolukita Familia Sureña Angelitos De Pacífico Siempre con Desde Ixtlahuaca El Más Sabroso Susan Bialegi Genius Killer Pierrita Zaypi Matos Gaspechón Y PJ Carnitos Sergio LDC 68 Para El Bimbo El Catorce Frona Chiquilín Contigo de Corazón El Más Sabroso Hasta ahí nada más Bueno dice Caminante No hay camino Que se hace el camino Al altar contigo Miguel Martínez No pueden faltar Los Cariñositos Cosetidas Denas Crazy Sensación Traviesa Super Onda Yes Publicidad Barrios Para Memo Y Angus Amor Sabroso Maruchas Prima Luis De Ixtlahuaca De Ixtlahuaca Que están aquí Que están aquí Con nosotros También saludamos A Video Filmaciones Rui También anda Don Ramoncito JLB Y toda la gente De Dieta Blanco Que está aquí En esta noche Así que un saludo A Don Ramoncito Y de la Estación JLB De Dieta Blanco Y bueno pues un saludo A Video Filmaciones Rui Que nos está acompañando Ya en esta noche Así que un saludo A Video Filmaciones Rui Vamos a mandar el saludo Para todos los Para Luis Y todos los esmilocos A Cristóbal Huichochitlán Así dice Toluquita la Bella Y mucha gente de Toluca Que nos acompaña Pequeños Fantastik Morros Sonideros Hijos Maniáticos Y los Angelitos Yemayá Para los niños De El Arpac La gente de Zacatepec Activos TNT Aldo y el T Activos TNT Un saludo dice He llegado hasta tu legado He llegado hasta tu presencia Siempre a la máxima Excelencia Miguel Martínez Que Diosito te cuide Te bendiga Te llene De más trabajo Y alegría Gracias por todo Tu ritmo y sabor Que has demostrado Te lo dice de corazón Tutucayo Miguel Martínez A Meca Meca Y Miguel Martínez De Puebla Siempre con el Miguel Milazo de corazón Club Ritmo Salcero Totalización Costiloca Disco Sammy A Meca Meca Y Discos Mari De Boyotzingo A Meca Meca Presente con Miguel Martínez Hoy Aquí en esta noche El más sabroso Bueno pues el saludo A todos ellos Y bueno Pues vamos a saludar Dice viernes 18 de septiembre Pista Cartagena Sonido Macondo Los amigos De ¿Qué dice aquí? Los amigos de Rumba Caliente La Sagradísima Va a ser presente El viernes 18 de septiembre En la pista Cartagena Además La presencia y participación De Sonido Macondo Y los amigos de Cartagena Que van a estar El día 18 de septiembre Pista Cartagena Allí van a estar En Lomas De San Lorenzo Iztapa ¿Es así? Un saludo Bueno Vamos a bailar ese número Siempre con Angelitos de Pacífico La familia Sureña Desde Toluquita la Bella Salud especial para Toda la Huesomanía El Huesos 1 El Huesos 2 Para toda la banda Que papacitos de la cumbia Toda la Huesomanía En Los Ángeles, California Y aquí en México Distrito Federal Bocos de los Locos Danny Flaco Pesel Bone Carranza La gente de Sautla Venimos por una razón Apoyarte de corazón Sonido y vicepadrote Juan Carlos Ticuchis Para Chegar Huichomix Atizapán de Zaragoza Siempre contigo Viel Martínez El más sabroso Venga el saludo Para Discomóvil Danny Daniel Mix Vamos a bailar Esta grabación Para el Huesos 11 Y los que papacitos De la cumbia Para el Huesos 12 Y el 13 Y los que papacitos De la cumbia Vamos a bailar Con sabor a este tema El tema de Flor Dormida Para mi compadre Alberto Sonido Yemayá Oye Flor Dormida Para Alberto Sonido yemayá Sonido yemayá Vamos a bailar Tú has pensado bien Y quieres regresar Oye hijo de Chico Ya no encenderás La llama de mi amor Vivido El más sabroso Ya no Contra todo Patos Gasper De Peñaco Trasca las piedritas Y Viané De Villaregas Escandaloso Pepita y Guiwi Diablo Perro Ches El Chocomil Soñador Chico Chita Banana De que es todo Nueva York Y de Peñaco Díaz Quien le viene Mayra Sousa Con el Cheli Shampoo Siempre Chori Y toda la PJ Carnitos y Sergio C.C. Sergio LD68 El más sabroso Oscar Inerizo Farmacos 12